Vale, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Entonces, este baja. ¿Número? Uno. Seis. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Esto sigue siendo lo que hemos dicho antes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Vale. ¿Número? Cinco. Tres. Vale, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es preciosa. ¿Guardar cambios? Sí. Perfecto. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde el Gregorio? Sí. Vale. ¿Yo? ¿Pero qué es eso? Eh... Fanta, puedo explicarlo. ¿Yo me voy acercando? ¿Lentamente? ¿Qué? Eh... ¿Qué? Un besito. Yo... ¡Hostia puta! En el juego es peor aún. Hostia puta, en el juego se ve aún peor. Oye, debo decir que el... ¿Puedo ser la abuela Gertrudis? No, espera. En el directo le hace justicia, eh. En el directo se ve mejor de cómo se ve en el juego. Me lo creo. Me lo creo perfectamente. Estelian ha muerto. Estelian no habla. Estelian, Estelian se ha silencio porque se está descojonando. Y es que me han llamado Kakatua, quiero decirte. Más bajo de eso no se puede caer. Kakatua. ¿Qué coño era esto? ¿Qué coño era eso? Ha vuelto. Esto es... La nueva heroína. A Estelian le ha costado, eh. No, no. Estaba haciendo alguna cosa y no he visto de reojo. No, no lo mires más porque yo creo que si no... Si lo miras mucho, igual... Hostia puta, parece el Don Quijote. A. A. Ay, Dios. A. Lobo, se viene 32 reforjas. A tope. Tírale, sin miedo al éxito. Y ahí estás. Yo tenía por aquí una... Sí. Yo tengo ganas de poder reforjar ya. Ahora, vamos a hacer ahora escaladas. Quiero reforjar. Hola. Hola. Que sean súper relax y un café con leche. No creo que hagáis las 10.50, ¿no? No. Vamos a hacer las normales. ¿En serio? ¿Hasta qué nivel era las normales? Hasta el 13. Pero... ¿Quieres hacerla hasta el 50? ¿En serio? No, 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 no. Lo digo porque Estelian y yo somos nivel 11. Por eso, por eso. O sea, podríamos hacer eso lo de... Esperar a que vosotros subáis algo. Claro. O sea, lo he pensado luego de decirlo. Así que no, no. Espero, espero. Estaba haciendo algo y se me ha ido por completo lo que estaba haciendo. O sea, lo he pensado ahora. Gracias. Creo que tengo una misión de utilizar uno de estos. Vale, a ver. O muy malas podemos ir a por bichos concretos también, si queréis. Podemos hacerla de la escalada, que yo no tengo ningún problema, en plan de hacerla hasta el nivel 13, o sea, quiero decirte. O sea, yo no tengo problema. ¿Esto qué es? Te bloquea esto. Tiene que ir especial de lanza el hacha e influza hasta ocho de daño. Además, concórtate a los enemigos de su pasa. Además, ya obtenéis 15 puntos. ¿Qué se escucha? ¿El qué? No sé. ¿No se escucha algo? El tu... ¿Eso? Sí. Ah, eso a lo mejor... O sea, tampoco es mucho... Lo que te pasa a veces en el micro, que de repente hace... Tampoco es mucho drama, ¿sabes? Ah, espera. Eso puede ser porque está mal que he enchufado el micrófono. No, pero ha sido en plan... Solo uno. No sé. Vale, era eso. Eh... Vale. 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 Luego la hecha de la lanza de nuevo para... ... 2 veces más dentro de los puyos me estoy haciendo... Aaaaaaah. Vale. Deja que un fronk y otra funcionan de daño. Vamos con carga de terminación de los enemigos del puyos me ganando. Aaaaaah. Compendu. No mucho, pero vamos. Entonces, ¿qué hemos dicho de hacer? no sé hasta qué feo eres pero bien orgulloso mírame sin máscara sin máscara eso no lo puedes decir mira y fue a hablar es bonito a su forma si no la verdad es que tiempo o sea es es extraño como que los ojos se les es como que si te apretó un poco los mofletes los ojos van a hacer repetir muñecos esos de que los estrujados y le salían los ojos sí 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 es una chica esto esto se supone que es una chica si yo se supone que también pero somos dos contra una no 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 lo sólo decir una cosa que me he dado cuenta porque o sea esto tiene que ver con la broma que yo solté hace bastante tiempo con lo de él es que no ha dicho que no ahora entiendo muchas cosas entiendo muchas cosas ahora ay dios ay dios necesito ver esa animación ay dios necesito ver eso perfecto hay que perfecto lo que el pelo de tu barba sigue brillando ya me estoy me estoy percatando de que mi perilla es tu perilla sigue viva hay que se me ha quedado mechas que se me han quedado joder pues así pues así ni tan mal no 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 digo digo el pelo ah bueno o sea quitando la cara La cara no se salva Cariño mio No eh La cara no se salva la verdad ¿Por qué parezco a una versión del Choca si fuese al gym? Si fuese al gym Si fuese al gym Es que tiene la cara en plan muy ¿Sabes? Logo Inicia una escalada Espérate que estoy haciendo cosas Lobo que estamos parando a mi ahora por favor Pues mira Escalame esta Vámonos ¿Que te escale el Ike? Logo Ya estas trayendo a rusos Ya te vale ¿Por qué lo dices? Es que ya te has ido No está aquí Enfrente de tuyo Eres tú quien se ha ido Bueno Vale No es que ya te has ido Estaba en frente tuyo Lo que había escrito Es verdad Míralo Ah coño Logo Atrayendo rusos No Claro Es que yo pensaba Que estaba Ahí que hice Ahí que hice ¿Cómo? ¿Cómo que hay gays? Que si hay Ah No sé Te juro Te juro que había Te juro que había Que había escuchado Hay gays Y yo en plan ¿Y qué tiene? Ellos también pueden jugar esto O sea En plan Joder Ellos también pueden o ¿Cuál es el problema? Ay Dios mío Ay joder Ay joder O sea Qué bueno Tío Hay que ver Claro Yo en plan Hay gays Y yo Bueno Sí No pasa nada Ay Estoy cargando Pero Ah ven Ven Sin miedo Alá Muerto Pero lo ha hecho Como súper enfadada Muerto A ver Lo bueno de las escaladas Es que Vas ganando Puntos ¿Sabes? En plan La verdad que no me entrega mucha confianza Que seamos realmente dos bichos Deformes ¿Cómo? ¿Por qué somos realmente dos homúnculos? Porque hay gays Ay no Lo bobo Eso va a ser el meme de hoy Le di sin querer ¿Por qué? ¿Por qué has puesto el emote de besos? Le di sin querer Coño ¿Sabes lo que es? Le di sin querer ¿Por qué? ¿Por qué? Para uno muerto ¡Olé! ¡Ala! ¡Toma por culo de la cola! ¡Puta! ¡Enfádate de todo lo que quieras! ¡Muere! ¡Ah, pues no! ¡Olé! ¿Tengo una habilidad que me está dando defensa? ¿Cuál es? No lo sé, porque yo no las miro Yo pillé una de escudo ¡Ah, pues puede ser esa! De la que me esté dando a mí, entonces ¡Oh! Sí, a mí también me está dando ¿Qué digo? ¿Tengo escudo? No sé por qué A mí también me está dando lo mismo ¡Uy! Un Skarn Un Skarn Un Skarn Buen nombre, la verdad A ver, señor, por favor, respete O sea, respete, señor Por favor Señores, le he dicho que respete No respeta, eh No, no, no respeta No, no, no respeta, no No respeta, no ¡Borra! ¡Puta! ¡Asquerosa! Bueno Ay, que me muero ¿Por qué está levitando? Porque estaba cargando Tú te ríes, pero en verdad es eso Me he muerto Ah, no me he muerto Ah, pues sí me he muerto Sí, sí, quizás muerto Eso es lo que estabas atacando ahora Y luego, ¿sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque en vez de entender Que estaba cargando Porque estaba cargando Joder Pues posiblemente también estuviese cargando ¿Qué sentido tiene que levitase con eso? Ay, tío, en verdad los bichos estos ¡Hostia, la mantis! Ay, su puta madre Ven pa' acá Ven pa' acá Au Pues ha venido, eh Como ha hecho caso, eh Pues sí, que sí Yo no sé a quién estoy pegando Y ha venido a otros también ¡Ah! Ay, que la mantis ha ido a atacar a Paula Y le he metido yo con el hacha en la boca No, y se ha comido mi mina también ¿Algo más? El pobre desgraciado Me gustaría no salir volando Por favor Igual Por favor Por favor Au Madre de Dios Bueno Aprovecho Que tengo a los tres Que tengo a los dos A los tres ¿Quién es el tercero? Tú Bueno, un poco enemigo del público Ahora mismo sí que estoy siendo, la verdad Tienes cara Tienes cara Tienes cara A el bicho De esto Bueno, a ver Vale Vale, buena Ay, Dios Siempre se esquiva Señor Oye Le ha roto la cola Con eso Guía, bueno Como salió volando De pago ¡Fuerte! Vale Ahí está Ha saltado Ha saltado con Solo Júdiz En verdad Mi personaje Parece más normal Que el tuyo Técnicamente Lo habéis elegido Vosotros Ya bueno Ya bueno Hacemos otra Yo las estoy poniendo En aleatorio Si queréis una concreta Avisar No, en aleatorio Está bien Luego Nosotros hemos elegido Números Tú has elegido Lo que cambiar Exacto No O sea En las Que era Derecho O izquierda Si caía Par Era una cosa Si caería En impar Era otra Y en el resto ¿Sabes? En el que había que elegir algo He ido contando ¿Sabes? Voy a ir al baño Vale En lo que voy al baño Dejo esto cargando En lo que voy a ir al baño Ahora o lo que voy a ir al baño Ahora o lo que voy a ir al baño ¡Suscríbete al baño! ¡Suscríbete al baño! ¡Suscríbete al baño! Y se me ha olvidado mucho Ah, no pasa nada Qué pesadilla y semana, hermano, literal Sí, pues está Eso es todo A B C ¿Eh? ¿Cómo? Has dicho D y yo he dicho P ¿Cómo? Luego a la F O sea, A, B ¿Por qué después de la B va la D? Yo B Pero... 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 ¿Nada? Nada Ah, pues yo entendí que alguien dijo de... Estoy sordo Tengo alucinado... Tengo esquizofrenia Es que... Es que... Es que... Perdóname, tengo esquizofrenia, coño No quería asumirlo Es que... Es que... Bueno... ¿Te estás metiendo con mi esquizofrenia? Cada uno con lo suyo Ah, ah, ya se ha muerto Claro Ah, bueno Gran combate ha dado, la verdad Eh... Oh, uno épico Sprintar no cuesta aguante Ole Uno poco común Ah, a ver Uy Coño ME ah ME MUERO Uuondere ¿Por qué...? ¿Qué te pasa...? ¿Por qué estás imbuido en...? No sé ¿En mierda? Si Creo que fue lo que te dije ¿Esplintarme... ?? üeííííee ¿Te ha hecho? Lila Esplintarse... Hmm... ¿kö qué? Esa... ups Vuelto morada ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de mierda! ¡Cómo te odio! ¡Cabrón de mierda! A ver, yo sé que de vez en cuando... Yo sé que de vez en cuando Soy un poco irritante Pero tampoco era como para Me he bugueado No, cariño mío, no era para ti Era para el puto bicho este morado con cuernos No, orejas Eso te voy a decir yo, digo, ¿por qué cuernos? ¡Encima ni orejo! ¡Cabrón de mierda! ¡Eso lo tiene todo! Menos orejas que yo te tiene, la verdad ¿Cómo? ¿Por qué va solo para mí? ¿Y por qué mata? ¡Señores! No, no entres Buena Al menos Confirmación de que se puede Skitear eso entonces ¿Sabes? ¡Ole otro épico! Esquive de las sombras Implice daño como la carga que se esquive ¡Ole! ¡Dos épicos seguidos! ¿Por qué hay una cosa que saca el Warframe? ¿Por qué hay una cosa que saca el Warframe? ¡Globo! Que de verdad ¿Me has salido dos capicos seguidos? ¡Eso es que no quiero! O sea, yo flipo La suerte ¡Globo! Tiene más suerte